La Comunicación de la Comunicación A los turistas les están dando señores Y lo que es el lado de Huasca, Real del Monte Es lo que más están pidiendo información Muchas gracias Mi nombre es Valentín Fuentes Hernández Y este es el equipo de monitoreo Aquí lo que se hace La actividad que se realiza principalmente Es grabar todo lo que se encuentra en nuestro alrededor Se da cuenta Tenemos dos cámaras disponibles Cuantas con la capacidad de 8 Pero nada más están disponibles 2 Tiene un alcance de 400 metros Y pues ahorita lo estamos entrando En avenidas principales Que son las Que pueden trasladar Para que puedan hacerlo con seguridad Las indicaciones que les ayudamos a las personas Es de que manejen Descansados Manejen un sueño Manejen a una alta velocidad Porque pueden acuación un accidente También que revisen su vehículo Que tengan los Pues lo que pueden necesitar Es llamativas en caso Que se pueda poner el vehículo en la carretera Que revisen también la acción mecánica del vehículo Y que los conductores Que todos los conductores Que se puedan hacer Gracias